Un cambio de ritmo, ¿no? Escuches, de lujo, oiga, de lujo. Gran actor, espectacular, además. Usted lo dice. Yo también, yo también. Es enorme, oiga, de alto y de ancho. Sí, sí, antes era de alto, breve, ancho. Denle la bienvenida. Oiga, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, de verdad, también a usted por traerle al maestro. Maestro, maestro. Quinto dan. Séptimo dan. Dos más, ahorita vuelvo, ¿qué hago? Séptimo dan. Bueno, poco español. Muy poco. Muy poco. ¿Contento de estar en Santa Cruz? Sí, muy. ¿Ha venido varias veces a ver el video, o no? How many times do you... Ah, cinco veces. Cinco veces. Cinco veces. Dos veces en Santa Cruz. Tres en la pantalla. Tres en la Ciudad de Alarmar. ¿Qué le parece? ¿Boliviano ya? Sí, sí. ¿Cómo se puede decir? Poquito más. Poquito más. ¿Más de en Bolivia? Ah, en Bolivia. Sí, sí. En Bolivia. Bueno, excelente. Entonces, hablemos un poquito de lo que va a ser este curso, sobre todo para nosotras las mujeres que necesitamos tener defensa personal. Hay mucha inseguridad, sobre todo ahora acá en la Ciudad de Santa Cruz y en el país. Así que ha sido muy oportuno este curso que vamos a llevar a cabo para nosotras, para que podamos tener defensa. Hoy, ¿no? Bueno, esta noche es la conferencia de defensa. Bien, mañana, sábado. Y el día lunes a las cuatro de la tarde es el seminario para mujeres de defensa personal femenina. ¿Y qué va a consistir ese seminario? Es un seminario en el que el señor Spigman enseña algo que se llama el sentido común en la defensa personal. Y él enseña movimientos de artes marciales, pero también enseña cómo las personas pueden llevar una vida más segura. No necesariamente dando golpes o patadas, sino cómo puedes tú prevenir un asalto, cómo debes tú actuar, cómo debes enfrentarte frente a diferentes peligros. Por supuesto. ¿Ya? Sí. Entonces, fundamentalmente eso es lo que se va a ver y va a enseñar algunos principios de seguridad. Cosas que pensamos nosotros que son muy importantes que las mujeres hoy en día conozcan. Y es por eso que estamos invitando a muchas de las personalidades de los medios y las personalidades de Santa Cruz para que estas personas, con su buen ejemplo, transmitan esta idea de que las mujeres no solamente pueden defenderse, sino que tienen el derecho de hacerlo. Si me quiero hacer algo, por favor, que me esté inquietando. Vamos un poquito más allá. Robert, vengase al medio, por favor. Por favor, venga, venga aquí. Oiga, por favor. Es que se ha hecho impresionado. ¿Cuántas películas han filmado? ¿Cuántas películas han filmado? I've started in 10 movies. Es algo. Lo que pasa es que hoy día, justamente cuando veíamos nosotros la entrevista con nuestra periodista, decíamos, qué grande. When they were watching the interview they did yesterday with a small journalist, they said, how big you are, they were wondering how big you are. Ah, how tall? Yes. I'm six feet tall and 235 pounds. Él mide 1 metro 83, 6 pies y 225 libras, que es como 105 kilos. ¿Cuántas películas han filmado? 10 películas en las que él ha sido el protagonista y he trabajado en 6 o 7 otras. Bueno, que hace co-protagonismos o como invitado especial en muchos shows de televisión. ¿Continúa todavía trabajando en él? ¿Estás trabajando en él? Sí, él tiene pensado hacer más películas todavía, pero en este momento él está trabajando en un documental con Martín Scorsese. Excelente. Bueno, le parece, si vamos a la acción, a mí me encantaría tener el placer, el privilegio, de que usted me pueda enseñar a tener un poco de defensa personal. She would love that, she would love that you can teach her something about that, to teach you. ¿Qué me dice? ¿Por qué comenzamos? Cuidado, 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 muy cuidado. So, maybe, three moves, ¿ok? Okay, so if you like the attack, the attack may be like this, okay? So, you take your dos manos, muy fuerza, straight, straight, okay? And you're going to keep your fingers together, juntos, and you're this, yes, okay? So, when I'm here, you come over the top, right into my ojos, ¿sí? Con, dos, dos, eso. So, uno, right, now, you take your hands and bring my hands down, about, no, my hands. Push down, right, yes, and then, número tres, is aquí. Y, y luego golpeas con el codo, girando el cuerpo, a la mano libre, uno, metes los dedos a los ojos, Okay, saca, saca, bajas, bajas, yes, exactamente, right. See, in the elbows, very good, in the elbows, I'll, ah, like this, and then, you got my hands, and that brings me down, and you can, right, yes, okay, otra vez, uno, dos, tres, yes, okay. Muy malo de verdad. ¿Qué? Super, perfect. ¿Otra, otra cosa, otro estilo? ¿Qué? ¿Does she want us to do it, the rest of the day? ¿Quiere que el señor muestre algo conmigo, o quieres que te enseñe algo conmigo? Alguna otra cosa para la mujer. Uh, something for, 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 for another, okay. ¿Por decir que uno está caminando, quizás viene en la parte de atrás, generalmente es así, ¿no? Maybe she's walking, and you come from the back and grab her. Yes, okay. So, if I'm, or somebody grab your purse, yes, from your arm. So, the, however they grab like this, or like this, anything, the first thing that she would do is to step forward and drop down. Okay, no importa que ya sea que te agarren por atrás de los hombros, o te agarren un brazo, o de la cintura. Lo primero que haces es dar un paso hacia adelante, y mover las piernas un poco, la pierna izquierda, adelante. Okay. Because he's, he's on your right, derecha, el rito de atrás, so izquierda, a frente. Entonces mueves la pierna izquierda, see, and you shift your leg, then, then, then you come to the testiculos, eso, eso. Ya, muy bien. Then, so you, you keep near to the testiculos, and then de atrás, a la izquierda. Giras, y pateas directamente hacia el frente, de de atrás, y de de atrás, yes, exact. Ya, por favor, a ver. Um, to ask something for us, okay. So, how about, let's change, we'll do five swords, okay. So, you say, first we'll do slow, and then de atrás. Primero va a mostrar la técnica lento, para que ustedes puedan apreciar dónde van los golpes, es muy importante la precisión. Esquera, derecha, ah, pa, 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 pa. Okay, okay, listo? I like that. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Maricruz, Maricruz tiene más novedades de la Feria de las Alacitas, ¿no? De lo grande, pero a lo chiquitito. Claro, de lo grande a lo diminuto, así que qué desea conocer con esta. La miniatura, ¿no? Sí. De lo grande, está la miniatura. Así es. ¿Qué le gusta a usted en la Feria de las Alacitas? A mí me encanta todo, la verdad que me encanta todo lo que nos trae la Feria de las Alacitas y hay que recordarlo a la gente que es hasta este 18...